El Jardín de Niños, Alfredo Madrigal Y me da mucho gusto estar con ustedes Pero ya me voy Ya me fui Ya me fui Y ya regresé Pero ya me voy ¿Cómo se le está pasando? ¿Se está dejando ayuda a la niña y a la niña? ¿Son felices? ¡El aplauso es para ustedes! ¡San felices, mis niñas y mis niños! ¡El Club de Meneíndo presente! ¡El Menchaca! ¿Estamos en Menchaca, sí o no? ¡Sí! El Jardín de Niños, Alfredo Madrigal Llorente Aquí en la esquina de Yaqui Con otra que no me acuerdo cómo se llama Bien felices y bien contentos De estar desejando el día de la niña y del niño Yo me tengo que ir Porque hay otros niños por divertir Pero quiero regalarles un aplauso A estos pequeños ¡Se lo hicieron bien bonito! ¡Gracias! ¡Sean felices! ¡Y que se escuche un divino fuerte! ¡Adiós, adiós, 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 adiós ¡Adiós!